...seguro que sí, pasemos lo posible, seguimos bailando el inánimo y frivito de lo que suena a toda la racita botuda y sombreruda en esta noche les enviamos el saludo cordial y sincero y nos vamos continuando dice ¡Muchas, muchas, muchas felicitaciones a los novios de todo corazón! con todos mis amigos, los últimos, un saludo para ustedes ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un saludo a Juan Pica y para el chulo de parte de Toño Contari Un saludo a Juan Pica y para el chulo Un saludo a Juan Pica y para el chulo Un saludo a Juan Pica y para el chulo Un saludo a Juan Pica y para el chulo Un saludo a Juan Pica y para el chulo